Muchas veces una relación que comenzó basándose en el amor, termina en un círculo vicioso de violencia que nadie pudiera imaginar si no ha pasado por esa situación. Marina Pineda conoció a tres mujeres que han vivido amores que matan. Dijo que por qué me estaba golpeando y él le contestó diciendo que por qué él podía, que por qué él me tenía en su casa, que él me podía hacer lo que él quisiera. A él lo habían acusado de abuso sexual a una menor, entonces fue donde ya me acabó el mundo en ese momento. Tres casos distintos, tres vidas diferentes, un solo factor. La violencia doméstica. El maltrato familiar no discrimina sexo, edad, raza, estatus económico o creencias. Las víctimas de violencia doméstica entran en una dinámica de agresiones y humillaciones de las cuales les resulta difícil salir por cuestión de dependencia económica, emocional, aislamiento de su entorno o amenazas. Fue este tipo de intimidaciones que llevó a estas tres víctimas y sus familias a vivir la peor pesadilla en carne propia. Desafortunadamente ella ahora tiene muchas necesidades a raíz de que yo estuve en esa relación abusiva controladora, al grado de que en esa ocasión casi me mataba él. Porque él quería que en esa misma noche la niña se me viniera, o sea que la abortara a golpes. Un patrón de abuso muy similar vivió esta joven víctima. Todo estaba muy bien hasta que yo cumplí los siete meses de embarazo. Fue cuando él me empezó a golpear. Primero me decía de palabras, me gritaba, me empujaba. Ella conoció a su agresor durante la secundaria. Fueron novios por cinco años y alrededor de sus 15 años se embarazó sin imaginar la oscura etapa de posesión y agresión que iniciaría cuando se fue a vivir con él y los padres del joven. Ellos dijeron, bueno, tú te embarazaste de él, ahora te aguantas de lo que te haga. Reconocer que la violencia doméstica o la violencia en el noviazgo no solamente van a ser los golpes. A veces puede ser que no exista ningún golpe, pero existen las malas palabras, las humillaciones, las amenazas, el obligarte a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. Esa era la situación de la joven afectada. Su pareja y padre del niño que llevaba en su vientre la violó repetidas veces y una tarde descargó su ira contra ella entre patadas que deseaban un aborto inmediato, insultos verbales de bajas connotaciones. Palabras que suenan familiares y aún hieren el alma de la madre de otra víctima que no corrió con tanta suerte dejándole solo el recuerdo de dos menores. Le decía, perra maldita no sirve para nada, que tú eres una perra. La mitología griega describe el término que eres al amor entre una batalla que conlleva a la violencia e incluso a la muerte. Ese fue el destino de Juliana, muerte a causa de un crimen violento. Lamentablemente ella forma parte de las estadísticas de 136 mujeres quienes murieron en Texas durante el 2008 por violencia doméstica. Cuando yo ya llegué, no la pude ver. A mí me tenían sostenida, yo me desmayaba y me volvían a levantar. Y no la pude ver. 16 puñaladas le metió. Mariana Pineda, Noticias 45 Univisión, a las 5. Mañana en la segunda parte no podrá creer cuántos meses una mujer estuvo secuestrada por su pareja exponiéndola cara a cara con la muerte. No se lo pierda mañana por Noticias 45 Univisión, a las 5. En solo minutos, en Noticias 45 Univisión, a las 5. De acuerdo a los expertos, algunas víctimas de violencia doméstica no desean dejar a su pareja solo que cesen los golpes. En esta segunda parte de Amores que matan, continuamos con los testimonios de tres mujeres víctimas de este problema social. La convicción de un amor redentor que piensa que va a sanar al otro, que va a cambiar. Lo que incluso es posible no sin antes admitir que existe un comportamiento de control e inseguridad y que se desea una modificación. Bueno, todo el mundo tiene la capacidad de cambiar, siempre y cuando reconozca que es una persona abusiva y tome acción de buscar ayuda para lograr ese cambio. De acuerdo al Centro de Mujeres, no es inusual que el golpeador se comporte manipulador y chantajista, una vez que la víctima muestra la intención o el deseo de alejarse. Hubo una vez que yo le dije que yo ya no quería nada con él, que yo ya lo quería dejar, y él se puso en sus rodillas y me pidió, me rogó, lloró. Tras la promesa, los golpes para ella continuaron. Después de dar a luz incluso, escalaron a un nivel donde tuvo que escapar, pero el perpetrador la secuestró por seis meses, abusando insaciablemente de ella. La vida de la joven tras 180 días en claustro estuvo al borde de la muerte. Le dije, ¿dónde está mi bebé? Le digo, yo quiero a mi bebé. Le dije, tienes cinco minutos para salerte. Si no te sales en cinco minutos, te mato. Tan solo en Texas, durante el 2008, el Centro de Mujeres del área de Houston registró 190 mil casos de violencia doméstica. Al año reciben 40 mil llamadas y solo 3 mil de ellas asisten para recibir sus servicios. Ese héroe me lastimó y me dio tanto al grado de que estuve a punto de perder la vida en sus propias manos de él. Entonces yo creo que cuando uno quiere y uno ama, no hiere y no lastima y no haces tanto daño, no dejas tanta huella. Quien también luchó por su vida fue Juliana, su madre comparte, que llegó a los Estados Unidos de su natal, Honduras. Al poco tiempo se enamoró y tuvo dos hijos. Su error dice haberse enamorado de su agresor, quien la asfixió e incluso la mandó al hospital. Él también le presentó un amigo quien al no sentirse correspondido, la policía sospecha. La asesinó un lunes 18 de febrero del 2007. Porque ella en su lucha para salvar su vida, ella se defendió con uñas y dientes. En las uñas de ella lleva el cuero, la sangre del agresor. Y esta es la historia. Mañana en la última parte de Amores que Matan, hablaremos de la ayuda legal a la cual pueden ser elegibles algunas víctimas de violencia doméstica. Además, tendremos un banco de llamadas a partir de las 5 y hasta las 10 y media con el Centro de Mujeres del área de Houston. Mariana Pineda, Noticias 45 Univisión, a las 5. Continuamos con el banco de llamadas bajo el número 713-390-5956. El tema que estamos abordando el día de hoy es la violencia doméstica. Un problema que se da mayormente o comúnmente entre las mujeres, pero también en los hombres. Estas víctimas que sufren de violencia familiar pueden encontrar ayuda y sobre todo legal. Veamos. La sobreviví gracias a un milagro. En el canal 45 fue donde me vi. Estaban pasando el comercial de víctimas de violencia doméstica del Centro de Mujeres de Houston. Hablé y pedí ayuda. En ese momento yo todavía vivía con mi agresor. El Centro de Mujeres del área de Houston es una gran herramienta de apoyo para cientos de mujeres que padecen violencia familiar. Entre ellas estas víctimas y sus familias. Asimismo lo es para los hombres. Definitivamente, la mayoría de los casos, las víctimas de la violencia doméstica son mujeres, pero también tenemos casos donde el hombre puede o es víctima de violencia doméstica. Por eso es que nuestro centro está abierto para cualquier persona sin distinción de género, raza, preferencia sexual. El esposo de Hernández y padre de sus cuatro hijas fue acusado de abusar sexualmente de una menor, producto de una relación anterior a María. Tras los antecedentes de violencia doméstica y la investigación del Departamento de Protección al Menor, recibió una sentencia tras las rejas por 30 años. Él era ciudadano americano, esa era una razón por la cual él me chantajeaba, me amenazaba, me decía que como ciudadano americano levantaba el teléfono, le llamaba a migración y venían por mí, porque yo era una indocumentada que no tenía derechos en este país. Poco sabía María que la justicia llegaría a ella a raíz de esa vida de abuso, ya que gracias a la ley VAWA, las víctimas de abuso doméstico, cuyo agresor es ciudadano del país, y su caso puede ser demostrado tal como el de Hernández, se les protege y otorga la residencia estadounidense. Un proceso largo, pero que bien vale la pena. Hace solo 40 años que se reconoce la violencia doméstica como un problema social. Desde 1960 hay quienes apoyan a las víctimas para salir adelante de su situación y poder reconstruir sus vidas. Yo creo que el Centro de Mujeres ha sido mi segunda casa, porque ahí pasé casi por tres años, jueves y sábados en terapias. Pasé el tiempo con mi familia, tanto tiempo que no pasé con mi familia, puedo, o sea, yo puedo hacer, soy libre, ahora sí me siento libre. El Centro de Mujeres comparte que la forma en la que responde la víctima de violencia doméstica tiene que ver con su cultura, con su sistema de valores y creencias. Pero el comportamiento de la persona agresiva es el mismo en cualquier raza y nivel socioeconómico. Muchas veces la persona, la víctima de violencia doméstica, no quiere terminar con su relación. Lo único que quiere es que pare la violencia. Recuerda, el número del teléfono al cual se puede comunicar al Banco de Llamadas es el 713-390-5956. Esta tarde nos acompaña el Cónsul Adscrito de México, Norberto Terraza. Gracias. 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 Gracias.